Lleva mucho tiempo, muchos años esperando y por fin se ha hecho realidad y la verdad es que yo lo he vivido así, como un sueño Víctor 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 Nos vamos a Disney Habibes, hemos llegado Mati ¿Es el puerco? De Toy Story Pero estamos en Paris, chavales Vengo con mucha ilusión, que me parece que es lo más importante Son muchos años esperando este momento y por fin se hace realidad así que voy a aprovechar cada minuto del viaje para impregnarme de ese espíritu Estamos haciendo una rutilla por los hoteles El nuestro tiene pinta que va a ser casi el último Estamos aquí en el Hotel Grand Cheyenne, ambientado en Budi, en el oeste y vamos a ver si llegamos ya al parque por fin Pues aquí están los reales Los oficiales O sea, se ve que son ellos O sea, yo he visto otras imitaciones en otros parques y... Y bueno, estos sí Me ha hecho el guillo Me ha hecho el guillo, me ha hecho el guillo y me dice todo Vamos entrando en Disney Studio Ricardo, ¿qué te parece? Increíble, increíble, mucha emoción Está forzándolo todo Ah, es que es el timbre ¿No? Primera atracción de Euro Disney Y es nada más y nada menos que... La alfombra mágica ¡Por favor! ¡Qué fotones de Disney! ¡Hostia, hostia! ¿Qué te ha parecido...? Tremendo burla de gear, ¿eh? Entramos por fin al mundo de tu historia, bro Está perfecto, bro Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando eches A volar Y tal vez añores tu dulce hogar ¿Qué sientes, baño? Voy a ver a burla de gear por primera vez en mi vida ¿Qué sientes? Está nervioso, ¿eh? Me ve la cara Si hay un amigo en mí Hay un amigo en mí No tengo palabras O sea, ha sido un momento inolvidable Él ha sentido que yo era especial ¡Sachichón! El son franca no lo hay Bueno, chicos Acabamos de salir de esa atracción de ahí Mis pelos ¿Qué tal, laranja? Me ha gustado mucho Lo único que yo soy de mareo fácil Me mareo conmigo Pero me ha gustado Me ha gustado mucho Me ha encantado Mucha adrenalina Vamos a hacer cola en Ratatouille Y mientras hacemos cola el plan es comer Vamos a grabaros vuestras uñas, ¿vale? ¿Qué es? Maléfica El mío, hermoso sea Y me lo has hecho yo ¿Cómo? Salimos de Ratatouille Muy buena atracción Muy buena Las sensaciones Virida que es la palabra que define Esta atracción Recomendamos mucho Ratatouille ¿Os ha gustado mucho? Os ha gustado mucho No vamos a develar ningún tipo de detalle No vamos a develar nada Pero llevar chupajeros Chupajeros ¿Estás preparado para subir a la torre? Primero un gofrecito Y luego a la tower Muy buena Esto que estoy diciendo No se va a volver a reforcer O sea, puedo decirlo Ahora mismo puedo decir La mayor barbaridad que quiera Porque nadie lo va a volver a ver Al actor este que me venga a dar un sustillo Le voy a finalizar ¿Le deis miedo, chicos? En la cara se ocó un poco, ¿eh? Acabamos de salir de la atracción de la torre de... El hotel de la torre No se como se llama Lo estoy mareo Y yo también Si lo hay que verme La face ¿Qué te ha parecido la atracción? A ver, me ha parecido bastante buena Lo que pasa es que se me queda corta A ver, hay varios modos Nuestro modo ha sido muy de sube-baja Yo es que creo que... El spoiler que me he comido Al minuto de entrar al parque Claro Me ha dicho mucho O sea, sí que es cierto Que no me esperaba lo de subir Y volver a bajar y tal Pero claro, que yo ya sabía Más o menos que era de... De pequeñas caídas, ¿no? Que jugar un poquito ahí con el... Pero... Nada, me enamoré mucho Después de superar esto De la torre Vamos a... Avengers Son las 7 de la tarde Vamos a Avengers 3... 2... 1... 2... 2... 2... 2... 2... Mirad la habitación, ¿eh? Que tenemos Cortinas de Woody Eso De Toy Story Lámparas De Toy Story Cuadrito De Toy Story La Lámparita De Toy Story Tenemos aquí Conectados A los baños, tú ¿Aquí? Sí Hasta el saludo está cerrada Entonces va conmigo Bueno Chavales ¿Qué os parece Mi outfit Día 2 Para Disney? Bueno, pues ya salió Eh... Chavales Tenemos un problema La gente aquí es muy fuerte, ¿eh? O sea, literalmente, platos enteros llenos de curasanes. O sea, es imposible ingerir esta cantidad de comida a las que te de una mañana. Buenos días Día 2 Eh... Hoy Full Parque Disneyland Ayer nos centralizamos un poquito más en Estudios De Disneyland Voy a ver el castillo De Disney por primera vez ¡Aquí! 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 Shining from my dreams A monkey s'illumine A monkey s'illumine A monkey s'illumine Primera atracción del día Star Wars, que la fuerza te acompañe Bueno, muy buena atracción, me ha gustado mucho Muy divertida, muy divertida Muy disfrutona, esta la recomiendo 100% De Sir Richard Diney Lamparis Diney Lamparis Diney Lamparis Increíble Repetimos Mirá que sonrisa, una felicidad A la casa fumada Eh, ¿me presentas a tu amigo? El Sheriff Woody A ver Dale a la manita El Sheriff Woody Hola Patricia A ti esto de las colas largas te toca un poco el toto No, no me toca el control, entiendo las colas largas Porque para ser en San Parque Pero si tuviera opción de dedicarte de ellas, no entiendo La vida es así Patricia, al final hay que decidir Hay que elegir A ver ¿Me estás grabando o qué pasa? ¿Y qué quieres que diga? Ahora es tu propia parte de lo que tiene La Cenicienta me gusta mucho El Blancanieves también La Bella Durmiente me la ha visto mucho a Peque El Lion King, la 3 Que es la que sale en Contimon y Pumba También me gusta mucho Un, dos, tres, tío, solo Y luego todo Un, dos, tres, dindi Es Un, dos, tres, dindi Un, dos, tres, dindi ¿Tú decís un, dos, tres? Un, dos, tres, dindi Espera, coordinación es fácil Que es el primero Él es el primero Va Un, dos, tres, dindi Ahora Efectivamente ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? Vamos a ir a grabar. Adelante, adelante. ¿Queréis pasarlo bien? Pues venid conmigo al pasaje. Muchas emociones y un montón de sorpresas. ¿Hola? ¡Suscríbete! 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 ¡Patricia! Hazme un top 3 de películas olvidadas en el partido. ¡Hombre! Top 3. ¡Venga! Piénsatelo. Ahora ya. En la John King no hay ni una pasión. Ni del libro de la Selva. En la Selva no hay ni espectáculo. Vale, yo. 3. Número 3. Rey León. 2. Hércules. Y 1. ¿Cuál era? Mulán. Yo tengo clarísimo. Número 3. Pocahontas. Número 2. Mulán para mí. Número 1. Hércules. Indiana Jones. Hemos salido ya de Indiana Jones. Hola. Una atracción innecesaria para nuestro cuerpo porque estamos un poco apalancados. No me ha encantado de oh, pero la recomiendo, recomiendo montar. Frequillito para arriba. Frequillito para arriba es sinónimo de que la atracción tiene cositas. Ver la caída, ver lo que va a pasar, ver quién en el look me genera cosita. Entonces yo creo que le puedo dar un 7. La toñi. La toñi, la toñi, la toñi. ¿La boñita a los cuentos? Nos vamos ahora para el país de una cuesta. Hasta después. Las rosas quedarán, muy lindas se verán, las rosas hay que pintar, muy rojas han de quedar, las rosas hay que pintar, y al fin vamos a llorar, pues bien señor, y tal señor, que pronto morirá, pero hay que obedecer. no se van a ver las rosas de este jardín, pero porque el señor del 3 las pintan de cariíim. nos han regalado el viaje por venir con estos dos ahora ahora estamos calados Esto es tu invitación A dormir Día 3 Hola, 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 día 333 Hemos llegado pronto hoy Estamos a las 8 y media en la puerta Aprovechando el extra time del hotel Haciendo caso a Patricia López Pozuelo ¿Estás orgullosa de la organización? Sí Tengo unas bolsas Hemos hecho cola para coger la atracción de Nemo Que es la más solicitada en el parque Y a pesar de entrar a primerísima hora ¿Qué pasa? Te estoy contando a mis espectadores Que son exactamente mi madre y la tuya Lo que nos ha pasado hoy Si tú estás ahí pisándome, como siempre Hay gente que Dios, la hice empática A mí me hizo gracioso Lo que os estaba contando Que hoy hemos madrugado Bueno, hemos madrugado para entrar en la primera hora Y cuando hemos llegado Hemos venido corriendo a la atracción Porque es la más solicitada de todas Quedaban... Bueno, había 35 minutos de cola ¿Hola? Bueno chicos, estamos muy mal con el tema de la atracción de Nemo Nos sentimos engañados porque les falta luz, les falta música Todo el mundo corriendo a por la atracción Y luego realmente una puta mierda No pasa nada, tampoco quiero tomármelo en lo personal Pero sí que me lo tomo en personal Pero bueno Fijaos que eso lo hace, que bueno Y hoy el objetivo es ver el musical del Rey León Y completar la lista de atracciones que nos quedan Acordiaos de este calor porque luego va a llover ¿Hola? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Espera un minuto Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hay 10 personas al día que la sacan Hay 10 personas al día que la sacan Sí, es lo que sé. Estamos saliendo del espectáculo del Rey León. The Lion King. Un espectáculo diferente a lo que yo pensaba, pero que a mí me ha gustado. Víctor, como experto en arte, visuales y danza, cultura y sociedad, ¿qué opinas tú del espectáculo de The Lion King? Si tú tienes más expectativas en cuanto a un musical, te va a ser una excepción porque no lo es. Pero a nivel danza está muy bien, hay nivel, hay técnica. A nivel circo también está bien, elementos típicos no hay, han innovado. Algo que a mí me ha gustado mucho es el tema de incluir al lenguaje sordo-mudo. Eso está estupendo, muy bien. Cuanto el espectáculo había una persona interpretando las canciones en lenguaje de signos. Quiero aprovechar que si algún director que casi me está viendo esto y me quiere llamar, pues... ¿Tu currículum por aquí abajo? Mi Instagram y mi currículum estarán por aquí abajo, aquí. ¿Tú a quién finalizarías? A Maño. A Maño yo le finalizo. Le meto un ganchito en sus partes y ya ha finalizado. Pero eso es ilegal. ¿Es ilegal? Sí. Pues le doy un poquito más arriba. También puedes pedir al árbitro que sea un combate valetudo. Pues eso, vamos a hacer eso. ¿Y con casco o sin casco? Con casco. Ya yo sufro de dolor de cabeza. Maño, te voy a finalizar. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto! ¡Cositas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos han tenido que evacuar del ascensor del hotel porque se ha ako el ascensor! Mira, es una máquina de chewing-gum, 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 treas sabores. Fillman, Fairleens, and Pfeffermint. ¿Cuáles elegirías tú? Pfeffermint. Última noche en Disney. En un aspa abode desde el lejano. Y en la otra aspa desde el hiperespacio, Grogu alias Baby Yoda, que empiece el combate. Último día, día 4 de Disney, París llora, Disney llora porque nos vamos. La única buena noticia es que después de cuatro días sin ver al personaje ni merchandising del jorobado de Notre Dame, hoy tenemos la suerte de contar con él. Y también tenemos a Dumbledore. Los acontecimientos recientes hacen que la casa de Gryffindor gane la copa de la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a tu serenata, ha salido el sol. Así es, la Virgen. Gracias. No ha salido el sol, eh. Es el microclima de Disney. Esto es como Benidorm que tiene microclima. ¿Vas a ver Peter Pan por fin? Por fin, la verdad que una de mis películas favoritas de la infancia. ¿Tú creas de Peter Pan o de Capitán Garfield? Mira, yo a Peter Pan lo finalizo ahora mismo. Me tiraría de llaves, de Mataleon. Me tiraría al suelo y le partiría el cuello. Deja de tirar pedo. Es eso. Si venís a Disney, no vengáis a verlo, no merece nada la pena. Bastante cutre. Elsa. Bastante floma. ¿A gustar Peter Pan? A gustar Peter Pan. Me ha hecho bastante ilusión. Saluda, saluda. No, 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 no. ¿A qué es el marco? No, no. Porque la saca la niña y todo. Tremendo, no, al final se me saca a mí. Yo flipo. La peor película y encima me quiero hacer una foto y no me la hago. Capitana Marvel, la final hizo yo. Están eligiendo la pose para posar con Spider-Man. Yo así. Te ha tocado así, Borja. Así, así, de locos. Víctor, así. Yo a pase. Y tú, con la pierna así, Borja. Y yo así, al final. Bueno, el que se está borracho. Están mirando de una, ¿eh? De las cinco veces que he visto esto, siempre he saltado esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!